Dice, el análisis de un mineral de aluminio revela que está formado por un 34,6% de aluminio. 3,8% de hidrógeno. Y el resto sigue. No me diga que no sabe ni calcular el resto. Eso sí lo he hecho. Pero un más. 100 menos... 61,6. 4,6 menos 3,8. 61,6. ¿Qué te dice que tenías café? ¿Recuerda? ¿Qué tenías café? Es muy fácil. Era. ¿También no había trabajado molecular en proyectos? No. ¿También no era buena empresa o no? El porciento. El porciento. ¿Entre la masa? ¿Entre la masa, puede ser? ¿Que la masa, Tommy? ¿También no tiene parte de dos? ¿Por cien? No, por cien no. El tien no hace falta. Si te dan los porcentajes, es que lo que hemos hecho antes es calcular la composición intestinal, porque te daban los gramos. Pero aquí te dan los porcentajes ya. El porcentaje entre la masa, Tommy. Pero el 10 y el 8. El 17. Y la 1 y pico, la 1 como... No, no. Era igual. No jugamos aquí los resultados. 27. ¿No? El hidrógeno, 1. Y el oxígeno, 16. ¿Lo veis o no? Sí. Sí, pero antes lo habéis visto y no... Pero acá antes salía el papi y estaría muy bonito. Pero es que... Pero exacto no salía. Claro que daba lo mismo, pero... Y ahora divido todos entre el más pequeño, que es 1,28. ¿Vale? Entonces, 1,28 entre 1,28 es 1. 3,8 entre 1,28 es 3, aproximadamente. Y 3,65 entre 1,28 también es 3, aproximadamente. Entonces, la fórmula tiene que ser... 1 de aluminio, 3 de hidrógeno y 3 de oxígeno. La fórmula empírica, ¿vale? Como te dan... La fórmula molecular no puedes calcular la fórmula molecular. ¿Hago otra? No.